... Dante, bueno, según los bocas de urnas estamos frente a un triunfo rotundo de Cristina. ¿Cuál es tu primera reflexión? No, ninguna. Que todo lo que ha pasado durante el gobierno de Néstor Carlos Kirchner y obviamente de la actual presidenta es positivo, estamos todos contentos y obviamente responsabilizados para generar las condiciones de seguir duplicando responsabilidad, militancia y compromiso. Nombraste la militancia, vos sos un militante de toda la vida, ¿qué sentís que le ha aportado la militancia a este proyecto nacional y popular? Y yo creo sobre todo en la juventud, yo apuesto mucho a la juventud, su integración, su integración de ser gobierno, de ser militantes y obviamente de ser además los generadores de la entusiasmo que todos tenemos. La última, vino una etapa de gran profundización, ¿no? Del modelo. Yo creo que vino una etapa de más trabajo y más responsabilidad, sobre todo en un mundo que ante una crisis tan, digamos, delicada, que nos preocupa todo, significa que Argentina tiene mucho margen en maniobra. Gracias.